Muy buenas y bienvenidos al canal, ¡tale! ¡Mierda! Pero, 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 ¿qué tengo aquí atrás? Mirad, qué guapo, que ya lo viste, lo que estuviste anoche en el directo porque hice una especie de spoiler, pero tengo aquí la equipación de Colombia. ¡Qué guay está, tío! Me encanta esta equipación, ¿eh? Está guapa. Y la pedí a 91Football.com, donde también la podéis pedir vosotros, porque, aunque no esté en el Mundial, pero es una equipación que me encanta, tío. Está muy guapa, muy guapa la equipación de Colombia. La primera, por supuesto, con su escudo, con su marca, con su detallito aquí atrás, que viene aquí Colombia en chiquitito, ¡qué guapo, eh! 91Football.com, donde si tenéis también que poner el código TELE, si queréis, ¿eh? Si queréis, ponéis el código TELE y os hacen un 8% de descuento. Así que yo creo que está bastante bien, ¿no? Y aparte, si hacéis más de una equipación, pedís más de una, tenéis descuentos, envíos gratis, más equipaciones gratis, todo súper guapo en 91Football.com. Así que no tardéis mucho, que las cosas se acaban, porque es que la gente se las quita de las manos. En 91Football.com, código TELE, 8% de descuento, equipaciones tan guapas como esta. Así que ya sabéis, a pedir, a pedir, a pedir. Muy buenas, queridos amigos, bienvenidos al canal TELEMIERDA. Perdóname, porque de nuevo, otra vez la garganta está siendo de la suya y no me acabo de curar. Yo no sé qué pasa, he estado 4 o 5 días bien, pero otra vez la garganta a tope. ¿Será porque estoy haciendo muchos vídeos para YouTube y YouTube está tan emocionado que me está mandando mensaje diciéndome, haz más, haz más, haz más, más vídeos. Queremos más vídeos, TELEMIERDA, más vídeos, hasta que te revienta la garganta. Ahí estamos, coño, con YouTube. Pero bueno, no tontería, no vamos a hablar de eso, sino que vamos a hablar del videíto. Claro, sí, porque estoy emocionado, que tengo hoy preparado para vosotros. Porque diréis, joder, mierda, pero es sábado, ¿qué cosa pasan los sábados? Eh, aquí hay noticias siempre y esta tarde vídeos sobre, bueno, fútbol en general y por la tarde más tarde todavía, 8 y media, directazo en el canal TELEMIERDA. O sea que hoy tenemos, hoy estamos que lo tiramos a la casa por la ventana. Total, me estoy dando cuenta, y a raíz de esta noticia que estamos viendo por aquí, me estoy dando cuenta que tienen toda la razón del mundo. No creo que sea tan mortal y tan tremenda como aquí te lo anuncian en este pedazo de clipbait, pero la verdad es que Eduardo Aguirre, aquel chaval conocido por Edu Aguirre en el chiringuito, que fue a aquellos tiempos, con lo guapo que estaba Edu Aguirre ahí, dos chachis, haciendo los vídeos, nos reíamos, nos partíamos la caja, pues chavales, hacía el ridículo, se quedaba como retratado, humillado muchas veces. Bueno, ya sabéis, ¿no? Lo típico de todos los tertulianos del chiringuito. Pero es que lleva un tiempo que está desaparecido. Pero primeramente, vamos, el primer caso es que, ya sabéis que fichó por Dazón para estar, no, por la Liga, ¿no? Creo que fue por la Liga, por la Liga, para estar a pie de campo. Pero no lo hemos visto nunca porque, esta es la segunda razón, fue padre de nuevo y ahora mismo está de baja por paternidad. Bien, todo eso se lo respetamos y ole ahí, bien, que haya tenido otro hijo y tal y cual. Pero la cuestión es que en el chiringuito no sabemos si ya le están buscando sustitutos. Porque recordar que le hacía la puerta 55, donde se ponía con el micrófono y todo el mundo, ¡ah, ah, ah! El tío volando, ¡ah! Los micrófonos por allí, ¡ah, ah, ah! Vale, estaba allí, pero también están buscando sustitutos para Edu Aguirre. ¿Por qué? Porque ya han mandado tanto a Juanma Rodríguez, que no cuajo mucho, y también mandaron a Tomás Roncero en esta última ocasión. Pedrerol, ¿qué está haciendo? Está buscando sustitutos ya a través del chiringuito y tertulianos de renombre, ¿eh? Perdóname, tertulianos de renombre. Dígase Juanma Rodríguez o dígase Tomás Roncero. Tomás Roncero un poco encauzado, digamos, por el éxito, entre comillas, que tuvo en Salamanca cuando cada vez que hablaba todo el mundo era... O sea que veremos a ver qué es lo que pasa en un futuro no muy lejano, veremos a ver si Eduardo Aguirre sigue en el chiringuito o le dan larga, porque os recuerdo que si el tío ya le encuentran a una persona que lo haga mejor que él, tampoco es muy complicado, lo largarían, ¿o no? ¿Eh? ¿Eh? ¿O no? A ver, ¿ustedes preferís, por ejemplo, a Juanma Rodríguez? ¿Ustedes preferís, por ejemplo, a Tomás Roncero? Bueno, a ver, en el mundo hay muchas opiniones, pero... Coño, en este periódico no seramos tan tremendistas para decirle que ya Pedrerol ha echado a Edu Aguirre. Hostia, pero si lo propone yo título de clickbait en el vídeo, ¡qué guapo, tío! Si ya traigo visitas, ¡perfecto! Así que nada, ahora vosotros escribidme en los comentarios qué os parece que os ha suscitado esta noticia, si os ha gustado, si no os ha gustado, veis mejor a otros tertulianos en la puerta 55, preferís que Eduardo Aguirre lo larguen de dar el chinguito porque la verdad tampoco se le está echando tanto en falta, dejadmelo todo en el cajón de los comentarios, y además, suscribiros al canal, darle un like y nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo de verdad hasta aquí, bueno, nos vemos esta tarde, y después más tarde, y mañana, y el otro, y el otro, y el otro. Chau! Chau!